¿Tienes problemas? Claro que sí, todo el mundo tenemos problemas. ¿Te sientes con la frecuencia baja? ¿Te gustaría subir tu frecuencia? ¿Sí? Pues vamos a vivir una técnica rápida y fabulosa. Palabras que elevan tu frecuencia. Y lo vamos a hacer en movimiento. Por ejemplo, vamos a decir Alegría. Abre tu pecho, inhala. Armonía. Abre tu pecho. Amor, inhala. Abre tu pecho. Esperanza, abre tu pecho. Gozo, abre tu pecho. Libertad. No dudes que en solo un minuto o menos de un minuto va a cambiar tu frecuencia. Y esa frecuencia va a hacer que cambie y mejore tu vida. Te lo garantizo. ¡Chao, corazón!